¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo ahorita a través de la página del Facebook de Ultracinema. Estamos aquí con Casa Llena en esto que es Rizoma, el proyecto alternativo que surgió de esta pandemia, de estas conversaciones pandémicas que hemos tenido con Antonio Arango y Bruno Varela. Hoy nos complace presentar el nodo expandido, el nodo expandido, y bueno, tenemos aquí la presencia de cinco artistas que han dedicado sus carreras a este arte. Quiero agradecerle en principio a Jael Jacobo, que está aquí presente. Muchas gracias, Jael, desde el Estado de México. A Manuel Trujillo, mejor conocido en el bajo mundo del cine experimental como Morris. Morris, gracias por estar acá. A Elena Pardo, bueno, Elena y Morris son miembros del ECC, lo cual ellos ya nos platicarán con calma, con Bruno, que ahorita lo presentamos, su devenir en este asunto del cine expandido. Tenemos a José Luis Martín, que bueno, también está en la Ciudad de México, pero pues digamos, ahora nos va a platicar de su experiencia en TJ, en Tijuana, y Doris Steinbichla, que le acabo de preguntar cómo se pronuncia correctamente, que también, bueno, yo no voy a perder el tiempo leyendo sus biografías, es mejor que, digo, que son perfectamente conocidos y reconocidos en este ámbito del cine experimental, y pues si no, más bien píquenle ahí para que conozcan sus trayectores. Me voy a despedir momentáneamente para darle entrada a Bruno Varela, que nos va a ayudar a moderar esta sesión, porque bueno, en este cuarto solo cabemos seis, entonces bueno, yo los dejo en compañía de Bruno y nos vemos hasta el final, nada más para darles punto y sus parroquiales y pues despedir la sesión. Muchas gracias, chicos, disfrútenlo. Gracias. Gracias. Saludos, Micha. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Hola, Bruno. Salud. Salud y un placer compartir con todos ustedes. Nos escuchamos, primera cosa, yo no me monitoreo, estamos todos en sync, ¿no? Sí. De la primera instancia es agradecer muchísimo a Ultracinema, a Micha por todo este esfuerzo y a ustedes, obviamente, por su trabajo de muchísimo tiempo y al mismo, en consonancia con este espacio de guardarse en casa, compartirnos territorios íntimos de trabajo y permitirnos este diálogo que yo espero que pueda ser como esta multipantalla también un territorio juguetón y experimental. Y justo yo quería presentar a cada uno de ustedes, insistirle al público que nos está en este momento acompañando, que es muy fácil monitorear, revisar sus trabajos. Me gustaría que paralelamente, si es que hay un chat y Micha nos ha hecho una mano, pudiéramos a lo mejor subir sus videos o otros materiales que permitan que posteriormente la gente investigue y más bien que podamos, de manera más horizontal y juguetona, permitirnos platicar. Y un poco, como ya les explicó Micha en otras conversaciones, estamos intentando, sin ninguna pretensión, más bien con mucha humildad y con ganas de que se sume más gente, de reconocer un territorio. Se ha puesto de moda el concepto del mapeo como una metáfora cartográfica, pero discutimos muy poco de ese territorio que se puede mapear y que en realidad incluye un conjunto de muchas prácticas fuera de lo que consideramos como el cine tradicional, inclasificable, riesgoso, justamente que evade cualquier posibilidad de definirse. Y entre esas muchas prácticas que cruzan, además, transversalmente por otras disciplinas, esas son las naturalezas, nos interesaba problematizar sobre ese territorio misterioso que se puede considerar el live cinema, cine expandido, cine en vivo, performance audiovisual, improvisación audiovisual, BJ o Visual Jockey, que en su traducción al castellano es un jinete audiovisual o un jinete de imágenes, que me parece que es una provocación muy interesante como para ponernos a jugar. También pone en dimensión la idea del tiempo real de un cuerpo presencial o un cuerpo que, aunque no se vea de manera evidente en el ejercicio, está disparando imágenes, flujos de trabajo, o lo que en inglés mucha gente define como un sector, disposición de materiales, se problematiza alrededor de la pantalla, ya que estamos siempre trabajando sobre pantallas que no son naturalmente en cine. Son mis primeras invitaciones como a problematizar sobre este territorio como cada uno de ustedes lo quiera definir en sus prácticas, porque además aquí me permito cruzar un poco, entre todos ustedes hay distintas generaciones, distintos materiales, distintas aproximaciones, distintas nociones de lo que quiere decir lo performativo. Y un poco, pues, primera, primera invitación juguetona a que seamos parte colectivamente. Diría que podemos seguir el orden del cuadro, pero en realidad cualquiera de ustedes puede emprender. Como intentar describir, y la pregunta común, porque además no hay una escuela, es ¿cómo llegamos a estas pequeñas laboratorios de casa? Porque en realidad se aprende la práctica. El que quiera, Santa Gaeda, vámonos. Abrazo a ti, Juana. Un placer. Por estatura. Yo estaba saludando, pero bueno. Así es. Pero bueno. Hola, pero está bien. Hola, Beto. Sí, ahí los que se van conectando. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, en mi caso tiene que ver con el enamoramiento durante mi adolescencia con este dispositivo que es la cámara de video, ¿no? Es la típica historia de que llega el Toño. Hola, Toño. Y llega una cámara de video a la casa, es un regalo para mi mamá, la veo, le ayudo a leer el instructivo, y le digo, jefita, ¿sabes qué? Yo creo que este regalito me lo quedo yo, ¿no? Y yo te compro. Y me quedé su cámara de video, y ya no me despegué de ella. Y tiene que ver con una herencia, pues, materna también, que fue esta práctica de la fotografía doméstica. Pues mi mamá tomó fotografías con camaritas Kodak, con cualquier tipo de cámara que tuviera a la mano durante toda la vida, y tenía estos álbumes categorizados por integrantes de la familia, o papás, o hijos, o hermanos, por nombre de cada quien. Y yo crecí así, pues, como muchos de nosotros, viendo los archivos domésticos, y esa es mi relación con la imagen. La parte musical viene por parte de mi papá, es una herencia más bien paterna, y bueno, yo empiezo así, ¿no? Entonces, estando en una ciudad como era Tijuana, Tijuana a mediados de los noventas, donde no había una sola licenciatura en cinematografía, ¿no? Pueden creerlo. A mediados de la última década del siglo pasado, no había una sola licenciatura, un solo programa académico donde pudiéramos estudiar cinematografía. Pues, la típica historia del comunicólogo, pues, que quiere estar cerca de las cámaras, este, y como no hay cine, pues, me tiene sus menesteres de la comunicología, estoy de ciencia de la comunicación. Y bueno, y ahí contacto con una generación que yo agradezco mucho esta posibilidad histórica, pues, de haber coincidido con una generación que fue muy, muy, muy poderosa, muy potente, y una generación con la que se pudieron hacer muchas cosas, ¿no? Ahí puedo mencionar a Salvador Vázquez Ricalde, este, Sergio Brown, Iván Díaz, Itzel Martín del Cadeñizo, Adriana Trujillo, y nos tocó, pues, como a muchos de nosotros picar piedra y hacer lo que, lo que no había, ¿no? Generar espacios y, y experimentar muy lúdicamente con esos aparatitos y aprender a la mala y a la buena, ¿no? Lo que no sabíamos. Yo paso inmediatamente la palabra, pero quería recuperar ciertas ideas que ya pusiste a jugar, después, porque ese momento en Tijuana me parece que es, casi merecería una mesa, ojalá que tengamos capacidad después de invitar a muchos de estos actores que tú hablas, es un momento que me parece interesantísimo, pero ya tú planteaste de entrada archivo, este acomodo que tu mamá situaba de, de, de los materiales, como una forma de escritura, de guión y esta dimensión del encuentro con las imágenes. Y inmediatamente he suelto el, el, el micrófono, perdón esta interrupción, pero con ganas más bien de que circule y de que conectemos información con, con quien quiera continuar platicando. Pues, tomo la palabra, y digo, para mí, el, un momento realmente impactante fue cuando vi una obra en San Francisco en diciembre del 90 de George Coates Performance Works, donde en una iglesia neocótica tenían unos 50 proyectores de transparencias, que en ese entonces eran sincronizados con programas de computación, que todo era como completamente state of the art, y en un ambiente completamente inmersivo, donde las proyecciones estaban en frente, arriba, a los lados y atrás, sincronizados, y cada vez con un golpe se cambió todo el ambiente. Y para mí esa, 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 esa experiencia viva de hasta dónde puede llegar uno, en una inmersión total de una imagen y un audio, que obviamente era una obra audiovisual, y que llegó a tal grado de impactarme que hasta saliendo de ahí, pedí que no podía trabajar para ellos, pero poder verlo otra vez. Yo siempre veo cinco veces. Y me pusieron en la entrada de sacarles los boletos a la gente, y me puse hasta, inclusive, con un papel en la mano a describir y contar cuántos cambios había y cómo se vieron estos cambios. Entonces, a tal grado estaba yo fascinado del absoluto y total impacto que tenía. Y eso fue en el año 90, y apenas hasta el 97 pude hacer por primera vez mi propia obra de múltiples canales, de múltiples proyectores, eran entonces transparencias, y ya como todos saben, en el, en el, ¿cómo fue? En el 2004 nos juntamos para fundar la trinchera, o sea, era una búsqueda de largo tiempo. Y eso es lo que lo hablamos ahorita en un segundo paso, hasta dónde llegó eso. Pero para mí fue más la experiencia viva de estar expuesto a una obra, o en consecuencia a más obras, pero eso fue lo que me impactó, donde lo vi por primera vez. Yo antes de circular rápidamente la palabra recupero, porque estoy haciendo mis pequeñas notas, la diapositiva, es decir, la posibilidad de poner en juego materiales, golpes, impacto absoluto, total, en fin, como ideas que me interesaría que podamos poner a jugar. Inmersión, inmersión, multicanal. Multicanal, en fin, gracias por el resumen. Estabas con ganas de continuar e insistir en ese origen de trinchera. O sea, ustedes vienen a Oaxaca en 2003, o sea, que antes ya se habían presentado como trinchera. Y creo que 2004, 2004. No, 2004, tienes razón, perdón. Sí, perdón. Y no sé si alguien quisiera continuar en esta dimensión del tejido. Igual le seguimos, con todo gusto, ¿cómo están? Sí. Pues yo más que remontarme así como al prototiempo, donde me empezaron a gustar como muchas cosas. Sobre todo creo que empecé a conocer a grandes amigos que están aquí, casi todos, y entonces todos representan como alguna etapa o alguna fase de este recorrer, de este camino. O sea, ¿qué decir de Bruno? Pues que en 2004 vamos con la trinchera a un festival en Oaxaca. Pero antes de eso, nosotros, a principios de los 2000s, hacíamos cortos experimentales en 16 milímetros, revelados a mano, pues aprendiendo de maestros como Jesse Lerner y Naomi Human. Y justo yo, haciendo cortometrajes en el 2002, mandaba a un festival en París que se llama Mexparismental. Y ahí conozco por primera vez a Elena en un cartel que compartimos. Cada quien había mandado un corto entre otros amigos como Rafa o Bruno Bresani o Amaranta Sánchez también, que mandábamos cortos experimentales, literal, experimentábamos con el formato 16 milímetros y con el lenguaje. Y después, en una, no sé, borrachera, voy al epicentro y conozco a Doris. Y Doris tiene un proyector de diapositivas. Y yo tenía un proyector en mi casa que vivía yo a unas cuadras del epicentro de 16. Y nos pusimos de acuerdo y llevé mi proyector y empezamos a proyectar en el epicentro. Todavía, ahí sí, para que veas, puede ser la prototrinchera, ¿no? Y así fue caminando después. Se hizo la trinchera, fuimos a Oaxaca, entró Elena también. Y empezamos a hacer como muchos proyectos proyectos donde la trinchera de casi una década tiene trabajando, tuvo trabajando. Hicimos como varios proyectos donde después se convirtió en el laboratorio experimental de cine, donde trabajamos con Elena. Y hemos hecho como muchos proyectos ya de gestión, ¿no? Donde también conocí el huicho, ¿no? El huicho, primero hicimos una plática sobre cine expandido juntos. Y después, pues, lo programamos primero en perímetro un ciclo de cine expandido que teníamos con Elena en el Centro de Cultura Digital. Y también en el Cine Club 16, huicho, ¿te acuerdas? Ahí hicimos como la presentación de tu trabajo. Yo Antropotrip lo conozco bastante bien. Y en esos devenires del cine expandido, conozco en una noche de cine expandido con los años en el tren, conozco a Jael, que después se convertiría como también ahí en una muy activa pista del cine expandido, que todo el tiempo está haciendo performance y talleres. A partir de esos quehaceres y de esas pedas y de esas compartencias, estamos como aquí todavía, ¿no? Como no sé si con proyectos, sino con amigos así, hablando de las mismas cosas después de varios años. Y yo diría que son las mismas, pero diferentes. Que eso es parte de lo interesante del ejercicio actual. Hay muchas instituciones que permanecen flotando, pero que han cambiado muchas de las herramientas, los dispositivos, las pantallas y los ojos. Y un poco tratando como de continuar. Y bueno, reiterando lo que dice Boris, que yo lo tenía también como en el guión, creo que Epicentro efectivamente es un espacio pionero. Ojalá recuperemos esta plática en algún punto de la conversación y en adelante, como un laboratorio muy singular en la Ciudad de México, en una coyuntura también muy singular. Que creo que se vuelve una ramificación y sin pretensiones de encontrar linajes ni orígenes. A mí sí me gusta buscar las relaciones entre, no solo los maestros, sino los invitadores. Y pasaría, pues, hay dos compañeras que están todavía, como en esta primera intervención hay un montón de temas sobre los que podríamos seguir acordando, que me gustaría que el público, yo tristemente no tengo aquí como un chat, entonces no sé qué están diciendo, me gustaría que alguien nos lo filtre. Pero bueno, la idea es abrir esta plática también a los que nos están escuchando. Y por lo pronto invito a Elena o a Jael. Como continuar brevemente sobre este primer hallazgo, porque hay algo muy adictivo y muy físico que creo que no sucede con ese otro cine cuando uno ejecuta en vivo, cuando se presenta, aunque esté atrás de un dispositivo. ¿Cómo llegamos a este momento? Que evidentemente es desde el juego y desde la investigación. Pues ahí para terminarle de rellenar ahí a los huequitos que van ahí saliendo, pues sí, yo empecé a hacer yo mis películitas a partir de un taller que daba Naomi Human en el centro de la imagen. Yo lo tomé en el 2001. Y ya, pues para mí así fue como una revelación de la vida. Y entonces pues ya empecé a hacer mí. O sea, que pudiera yo hacer la película completa, revelarla, rayarla, editarla y proyectarla, me pareció así ya genial. Y luego un poquito después, entra a Tijuana porque empecé a trabajar haciendo visuales para conciertos, pero en realidad no sabía hacerlo. O sea, me invitaron, pero no sabía hacerlo. Y entonces una de las primeras paradas fue Tijuana y ahí conocí a Sal, alguien me lo presentó y él me ayudó como a hacerme de equipo para poderlo hacer pues mejor, ¿no? Porque lo hacía de una manera terrible, desde el Final Cut lo lanzaba, se cuiteaba, lo hace era terrible. Entonces ya gracias a Sal ahí más o menos pude hacerlo mejor. Y luego ya también por esas fechas conocí a Rafa primero, personalmente a Rafa, y me invitó a una presentación que hicieron en el Centro Cultural de España con trinchera. Que, o sea, fui nada más de público, digamos, a ver, y en esa ya me sentó en un proyector y me dijo, échale, échale. Y entonces pues ya ahí me sentó en un proyector y se agarró un loop y estaba familiarizada con el material de cine, pero no con las cosas. Y la cosa en vivo por los conciertos, pero no la película en vivo, que es otro patín. Pero pues ya ahí como pude, más o menos, y ya desde ahí pues como que me les pegué. Y hasta, pues ya nos fuimos haciendo más amigos y tal y trabajando juntos, ¿no? Pero más o menos ahí van pegando como juntando las cositas. Y bueno, igual a Rafa lo conocí por Angélica Cuevas, por el festival, porque un día me dijo, oye, pero tú no conoces a este cuate que vive en el DF y por qué no se conocen. Y nos hizo una cita y nos vimos en un café. Y ahí ya, de ahí nos decimos, o sea, de ahí me invitó a la presentación de esa de él. Es un pretender. Pretender. La trinchera era nuestro Facebook. No, gracias por compartir estos momentos que justamente creo que están muy poco situados. Digo, tampoco estamos haciendo aquí historia y no es la pretensión, pero que permitan ir como conectando. Y yo antes de pasar a Jael y tratando eso como de conectar, diría que esto que hacemos, no sé si estarán de acuerdo, nada más para problematizar, ha sucedido siempre en el cine. Es decir, hay una proyección, hay una entidad que proyecta, que le pone play, pero que en general el cine, digamos, más estructurado, industrializado y normalizado, que no se ha aprendido a consumir, tiende a invisibilizarlo. Y entonces la idea es que eso se sienta lo menos, y que suceda en lo invisible. Y todas nuestras prácticas, o las de ustedes, yo soy un aficionado, tienen que ver con lo opuesto. Es con hacer visible los aparatos desde los que suceden, con hacer visible la mano que mueve el aparato, que lo bloquea, que lo activa o que lo frena. En fin, un cuerpo en otras palabras. Que eso es propio del cine, de sus orígenes y de las formas anteriores. Con ganas como de continuar y oír a Jael, que justamente es un ser intermedio que no quiero yo describir, pero que se mueve en medio de prácticas muy artesanales, que casi provienen del textil, como otros hacedores, es decir, de la mano, de la mano que piensa, y que al mismo tiempo después juega, como lo hacemos un poco todos aquí, con las proyecciones, como un instrumento, que es algo que también problematiza sobre la propia máquina. Perdón, y suelto la palabra con ganas ahí de circular. Buenas tardes. Pues yo, bueno, muchas gracias por la invitación, el Cacinema. Y pues yo empecé, hace muy poquito mi revelación, con el cine expandido, la tuve, yo creo que en el 2012, por ahí. Yo en realidad estudié arquitecto, estudié en Palapa, Veracruz, terminé en el 2007 y me puse a trabajar de Godín, tal cual, en la arquitectura, hasta que, hasta que me di cuenta que existía el cine, en realidad tampoco conocía tanto sobre el cine analógico, el cine expandido, no sabía nada sobre esto. Entonces, yo en el 2012 conocí a Morris, conocí a Los Extraños en el Tren. 2012 o 2013, no sé, Morris, ya no me acuerdo. Pero, conocí primero a Los Extraños en el Tren, me enamoré de uno de ellos y hasta me casé con él. Es el Tinder, es el Tinder, el cine. Después conocí a Morris, él hizo un performance de cine expandido con ese que, con Guillermo, y pues ahí, no sé, me enamoré, como ver toda esta energía con la luz, con el espacio, fue algo que, que me enamoró con un amor a primera vista tal cual. Y comencé a ayudar a Morris a hacer sus piezas, él me enseñó muchísimo sobre, sobre el tema, dónde conseguí películas, cómo funcionaban los proyectores también. Conocí a Elena también, en este proceso y creo que, no sé, la primera vez que presenté tal cual como un proyecto de cine expandido fue con ellos, con ellos dos en el TICUNAM, que me invitaron a participar y yo estaba súper nerviosa porque era la primera vez que hacía una presentación en vivo, aparte, como con mucha gente. Entonces, en el momento que comenzó, obviamente los nervios estaban, pero la energía que existe cuando estás haciendo una pieza audiovisual de este tipo, al menos con proyectores analógicos, es increíble. Y eso fue lo que me ha mantenido hasta ahora para continuar. Pues muchas gracias por compartirnos y pones muchas de las ideas que yo estoy como intentando socializar que tienen que ver con esa emoción justamente del en vivo, si es que es posible, de la improvisación. En general, de nuevo, el cine más estructurado tiende a pensar que la improvisación es una falla, una falta de precisión y en la música sucede lo opuesto, la improvisación es el resultado de un conjunto de saberes. Y creo que lo que todos ustedes hacen o intentamos hacer es esto, a diferencia del cine cerrado, es como preparar materiales que posteriormente pueden ser puestos a jugar en una dimensión en el en vivo que produce porque ahí nada más acotaría, sucede obviamente con equipos fotoquímicos o con un proyector 16 milímetros por situarlo en una herramienta puntual, pero también sucede cuando disparas del digital, o sea, no está en la materialidad, está en la experiencia del en vivo, por lo menos es una idea que me gustaría socializar, no sé si están de acuerdo en eso y en esa conexión con la improvisación con la musicalidad, con la composición que podría ser digamos una dimensión más cercana a la pintura que al cine y también pone en crisis un montón de otras ideas por ejemplo alrededor de lo documental la ficción del corto y largo es un territorio donde además de toda esta experiencia emocional se ponen a jugar muchas ideas no sé si alguien por ahí quisiera desde sus experiencias su juego continuar Pues para mí el trabajo colectivo era mi eje central desde que llegué por los que no me conocen al performance y del performance a la música aunque mi formación en realidad es de música entonces entre la improvisación de la música es completamente natural que hay varias gentes en vivo trabajando en conjunto te oyes oyes los demás alguien entra el otro sale hay una gente que se crea entre todos y para mí la búsqueda de traducir eso a otra cosa en ese caso a la imagen estática o sea estática me refiero en un cuadro era lo que lo que me provocó a las prácticas expandidas en general no solamente al cine expandida pero prácticas expandidas donde estaba trabajando igual con polaroids o con artificios que hacen sonido expandir también la noción de la música y en el caso de la trinchera la propuesta como ven si trabajamos todos grupalmente en una co-creación al final de cuentas también es un trabajo anti autor porque pues la autoría se disuelve un trabajo de percepción y de sensibilidad un trabajo lúdico un trabajo de homo ludens un trabajo de espacios liminales y un trabajo de comunicación de otra forma a mí ese tema que es una práctica al final de cuentas también social me sigue gustando cedo la palabra Doris acaba de tirar mucha información espero que se resupere por el conjunto pero la idea de la colectividad que me parece fundamental de esta inteligencia que sucede cuando hay muchos cerebros que casi telepáticamente nos conectamos que proviene de prácticas como en la música y que en el cine a veces es difícil encontrar en el cine más tradicional estas otras formas de autoría que me gusta muchísimo lo lúdico y tú sin decirlo has puesto a jugar la dimensión manual que me gusta también mucho me provoca y la comunicación y gracias no sé quién quiere continuar como dialogando o ir a los demás me parece eso fundamental y yo me callo estoy hablando mucho sí pues de hecho como que la idea de improvisar es como aprender a callarse ¿no? de vez en cuando aprender a a escuchar a los demás y justo la la trinchera que es como en mi caso el primer acercamiento al a la improvisación y al público tiene que ver también con con que yo era fan de de Malcom Legris y de de Guy Sherwin o de Paul Sharif como de artistas de los setentas ochentas que estaban que estaban haciendo que habían hecho siguen haciéndolo que habían hecho cine expandido y justo fue como una de nuestras referencias ¿no? o sea hace rato Elena mencionó a Rafa Balboa que también estaba estaba en la trinchera en la en los inicios estábamos pues en la trinchera en los inicios y justo estas referencias como muy muy aunadas porque en esos en esos momentos fuera del epicentro que hacían bienales de radio experimentales y y jams todo el tiempo donde todo el mundo estaba drogado menos yo y y un montón de un montón de artistas que 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 llegaban a estar hasta dos días este improvisando sin parar no había como llenadera este pero hubo hubo un momento en que los únicas las únicas instituciones o los únicos lugares que nos abrían la puerta eran como los festivales de música experimental durante mucho tiempo la trinchera no su no supo este donde era su nicho y justo un festival como el nicho como el nicho oral o de hecho la trinchera comenzó en un festival de música experimental en el pasto de Sor Juana o o así así fue como que justo esta idea de de la imagen ligada a la música y creo que la trinchera si es artesanal y si es también como muy cercana a las artes plásticas a la pintura pero creo que como que la influencia que tiene la trinchera de la música y del arte sonoro es fundamental o sea sin eso creo que no hubiera trascendido demasiado la trinchera sin esa sin ese vínculo con muchísimos músicos que todo el tiempo estuvieron haciendo colaboraciones con con visualistas artistas este visuales arquitectos fotos cinefotógrafos etcétera o sea como videoartistas yo creo que hubo más de 150 personas haciendo performance en toda la trinchera durante 10 años y todo ese acervo y ahora que recuerdo este performance en Oaxaca en Santo Domingo Oaxaca donde Steven Brown Jesse Lerner Bruno Varela Doris Steinberg etcétera estaban haciendo como improvisación pues igual o sea eran como varias generaciones en el mismo o sea yo recuerdo que Steven Brown dejó el saxofón y se puso agarró los proyectores de 16 milímetros y se puso a proyectar entonces esa libertad de improvisación siempre fue el espíritu de la trinchera Geocartillos Suaves por cierto se llamó ese festival un excelente nombre y conectado con muchas referencias y gracias por recordarlo y gracias también pero directamente le voy a preguntar a José Luis porque existe un tema que tiene que ver con la música y con los espacios de la música como territorios donde hay apertura para que estas prácticas puedan florecer y bueno obviamente José Luis es un animal que ha tenido distintos momentos y prácticas pero entre otras unas muy enérgicas que están conectadas con la escena musical del norte no sé cómo lo percibes tú desde tu propia experiencia José Luis sí yo quiero retomar una idea la cuestión de hacer cine en vivo llamémosle performance audiovisual o live cinema para mí es no solamente un cine en vivo sino un cine vivo son películas que que van emergiendo y mutando a partir de que nosotros pues como entidades nos conectamos con el sistema informático con la computadora y a su vez nos nos ayuda a mediar otra conexión que es con esa audiencia entonces entonces ahí hay una hay una pues se genera esta sinergia de vida pues de vida informacional comunicacional y de percepción por supuesto entonces para mí el cine en vivo es un cine vivo una película más tradicional que ya está editada que está terminada que ya está renderizada pues ya es solamente genera la ilusión de movimiento por las vías que ya sabemos pues pero ya está ahí está fija y no cambia entonces para mí el cine en vivo es un cine vivo en ese sentido y si es una experiencia pues muy musical yo creo que yo no me considero ya cineasta creo que me siento más músico aunque no tengo formación musical pero un músico que ha deambulado en el ámbito del audiovisual y en Tijuana de donde vengo pues la emergencia de este tipo de prácticas tiene que ver con la historia de la música electrónica en esa frontera está totalmente ligada a la cultura de la música electrónica al surgimiento del colectivo norte que algunos lo han escuchado fue digamos la primera agrupación de proyectos musicales electrónicos que surge pues ya con solidez bastante potente y que logra contratos y giras y ya una exposición bastante profesional y al final encuentras en amigos unos 7 8 años mayores que la generación a la que yo correspondo y al final de cuentas nos llaman y entonces tiene que ver el surgimiento de la práctica del audiovisual en vivo en ese contexto con esas propuestas musicales y al mismo tiempo con el cine documental con el cine documental que la gente de mi generación estamos empezando a desarrollar en aquella ciudad entonces pues yo quedé ahí en medio entre el documental y la música y el crossfade entre esos dos lenguajes pues lo lo puedo generar a partir de este dispositivo pero para mí es una experiencia primordialmente musical así la siento José Luis acaba de poner a jugar un montón de ideas como para continuar y también bueno experiencias concretas con Lila y con otros músicos y bueno Jael esencialmente trabaja desde una dimensión musical por ahí nos podríamos ir pero en realidad suelto como la palabra por si hay algunas otras de las ideas que han circulado que se quisieran continuar Elena Jael a mí me o sea retomando un poquito lo de Huicho me gusta esta parte de que se va construyendo siempre y siempre se reconstruye y así la el cine o sea el cine que estás presentando pues nunca es definitivo o por ejemplo ahora estoy haciendo esta pieza de pulsos subterráneos y entonces pues cada vez lo vas contando diferente no funciona te gusta la combinación o sea como que vas siempre amasando tu película eternamente me falta filmar más voy a volver a los lugares a filmar como que te da chance de que la película esté siempre viva y puedas ir agregando o sea puede ser esta que estoy haciendo que es medio un cruce entre documental y expandido o lo que hacíamos con trinchera o lo que hemos estado haciendo con Leck que pueden ser otras variantes pero como que siempre es muy bonito ver cuando las imágenes se combinan de una manera que te da así como wow un momento así súper lindo pero difícilmente lo vuelves a lograr aunque lo intentes como que son combinaciones ahí que se logran y a mí cuando trabajé con músicos siempre me había dado como mucha envidia esos momentos de la improvisación o sea como los felices que los ves en el escenario así como que se transforman y para mí esto del cine expandido fue lo más cercano pues a eso a tener esa experiencia como de como de un músico digamos y ya pues nada más eso como quería abonarle a lo de mucho algo que yo nada más recupero desde que lo había dicho José Luis me parece también muy interesante es que es como una especie de ideal y un poco sucede con cualquier película que siempre que se ve sería diferente en tanto somos diferentes nosotros la pantalla y la circunstancia pero el cine como el que ustedes trabajan o las formas audiovisuales directamente están problematizando esa posibilidad de que cada vez que se pone a jugar parcialmente se haya desmaterializado y lo que se ve es esencialmente algo que se verá por la única vez y me gusta mucho como idea para continuar y creo que Jael es un ejemplo interesantísimo también de mezcla entre el refinamiento de la gráfica la fotografía las posibilidades del cine y obviamente una definición musical del trabajo que es propia desde el origen de la cine pues en cuanto a mí me parece increíble todo lo que están diciendo todos ustedes a mí me parece el cine expandido que es una cosa súper efímera y súper pura aparte como la música la música es algo como tan rápido que está en el espacio se va y no lo puedes alcanzar entonces para mí el cine expandido es eso más la música una pieza audiovisual que engloba al final llega a englobar todos tus sentidos y el estar ahí contemplando como espectador es increíble también los trabajos que yo he visto de ustedes de Elena y de Morris que he visto en vivo por ejemplo si me pasa que me atrapan y creo que eso fue lo que a mí me cautiva en realidad el cine porque es como es tal cual un cine vivo como por ahí veo que António Arango nos escribe porque utilizas el espacio y la realidad la que está pasando en el momento entonces es algo que es una experiencia única una experiencia que te vas y ya no te vuelve a pasar porque a lo mejor vas a ver otra pieza es un expandido pero es totalmente diferente y te haces sentir otras cosas también yo quiero anexar algo me acabo de dar cuenta que nadie de nosotros viene de una carrera de cine o sea por cierto todos somos híbridos ah bueno habrá excepciones pero todos somos de un momento auto empoderados auto invitados con nuestras propias estrategias de decir eso es allá allá encuentro algo allá encuentro o sea una nueva sensibilidad unas posibilidades de percibir y hacer percibir de otra forma que como lo que yo dije de comunicar pero a mí se me hace tal vez así todos los que nos escuchan y lo que se preguntan cómo llega uno a hacer cine expandido o live cinema pues porque quieres ¿no? porque alguien te invita normalmente todos siento que somos de una especie de nerds obsesivos porque a ver digan que miento pero la verdad eso de volverse rico no es lo que te llama no es como sapo we're only in it for the money we're in it for the experience no acabas de poner a jugar muchas ideas tú tenías como conjunto de posibilidades pero más bien caminando hacia donde tú lo llevas primero esa dimensión del autodidacta llegamos a esto a partir de la investigación cotidiana no hay forma definida no se puede enseñar tampoco en una escuela y justamente es un territorio que sucede cuando sucede a mí eso me parece riquísimo del ejercicio que se intenta y insisto con ganas más bien de que se circule la palabra no sé si por ahí alguien tiene ganas de continuar que me parece un hilo muy rico pues yo creo que ahí por ahí en la idea de aprender como que si hay pues siempre hay manera de aprender te le pegas a alguien ahí vas de necio de colado y pues te le pegas a alguien y ahí vas aprendiendo y como que creo que será un poco cuando pensamos en hacer el era cómo hacer para que sea un poquito más constante ¿no? como que no este sea empezar de cero cada vez o como tan así como decir bueno ¿por qué no tener un espacio como un espacio virtual digamos donde podamos invitar a las personas que admiramos más del mundo mundo y aprender de ellos pues directamente como que nos den un taller o nos enseñen lo que hacen o verlos directamente trabajar con sus máquinas y entonces eso fue yo creo que una de las de las inspiraciones así como decir pues pues no hay escuela pero nos hacemos un nuestro híbrido ahí de lugar de aprendizaje ¿no? de trabajo y de compartir entonces pues eso y luego pues nos tocó el chance increíble de poder trabajar en el CCD y ahí hasta pues hasta presupuesto teníamos entonces pues pudimos traer algunas de nuestros ídolos como o sea en combinación con festivales o así como Gaia y Sherwin con este con Aural con el nicho y así pues entonces yo creo que a falta de que exista la cosa formal pues uno se lo puede inventar como que es otra cosa que está chido y con ganas insisto de que se circule la palabra y solamente agarro algunas cosas que tú dices bueno los espacios no existen hay que inventarlos aparte del ejercicio de estar construyendo el trabajo es también inventar los lugares donde eso puede suceder Doris es una experta en eso pero todos hemos un poco intentado que esto suceda es también parte del ejercicio y después yo regresaría pero no sé si va a dar tiempo en la platicadora porque justamente ustedes plantearon un par de ciclos muy interesantes en México que permitieron el acceso para públicos como nosotros como José Luis que teníamos nombres sueltos y que los conocíamos en la abstracción y que los pudieron traer lo cual me parece muy interesante para generaciones nuevas como Jael que tuvieron justamente posibilidad de ver a Gaia y Sherwin en vivo que yo lo vi por años en YouTube como dimensiones actuales que me parecen interesantes pero bueno no quiero retratar la palabra no sé si alguien quiere como continuar en este juego de pelota caliente sí pues sigamos sigamos este pues primero creo que toda esta parte que ustedes han platicado que hemos platicado acerca de la alquimia que tiene el cine expandido la ruptura de de venir de una de un movimiento de cine experimental que no necesariamente pues era muy latino sino que sucedía así como en Nueva York en Londres y en esos lugares donde pues casi uno no iba ¿no? o sea como de fin de semana o sea como que la trinchera sí justo como dice Doris tenía como este espíritu de colectividad y siento que esta evolución natural que tuvimos hacia el laboratorio experimental de cine fue justo eso como desarrollar el trabajo colaborativo de una manera más pues con más este incidencia hacia la creación de públicos y hacia la justificación de un poco del movimiento del cine expandido en México que era como nuevo pero pujante porque sí se estaba generando a partir de de perímetro afortunadamente sí se hizo un un circuito de de cine expandido internacional y entonces digamos que ya empezó a a voltear hacia lo educativo no hacia la no hacia una escuela de cine sino hacia la formación de 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 hacer talleres para niños para jóvenes a traer como cineastas experimentales que muy pocas veces habían venido a México más que de vacaciones y que empezaron a hacer como Craig Baldwin que fue una de las cosas que cuando yo lo conocí en San Francisco pero cuando lo trajimos lo invitamos fue como trascendental porque no solamente para nosotros sino para todos nuestros compañeritos así todos ustedes nosotros fue como súper interesante conocer a gente como él como él como Guy Sherwin haciendo cosas en en la sala mexicana ¿no? Entonces esa parte hizo que se fuera haciendo como un muélano no solamente de artistas que generaban una escena sino también de público que fue interesándose y fue generando nuevas generaciones ¿no? Alrededor de eso y de de lo colaborativo este espacio no se volvió como la única escena sino que Oaxaca Tijuana se conectaron inmediatamente porque eran como escenas separadas que de pronto se empezaron a volver como lo mismo ¿no? Entonces hablaban de Sal tú mismo Bruno siempre hubo como un cruce ¿no? Muchas veces se hacían el mismo performance en Oaxaca en la Ciudad de México en Morelia y en Tijuana ¿no? Entonces porque había como esa disponibilidad de generación ahí de degeneración que se logró en esos tiempos y de contagio y de trasvases y justamente entre otras cosas nos interesaba esta idea de poner en relación porque de pronto uno tiende justo a pensar en los autores como entidades talentosas que por sí mismas van logrando cosas a partir de sus grandes talentos particulares y en realidad somos redes de relaciones no son nombres son circunstancias que nos permiten acceder a los equipos a la información y entonces un poco el sentido de esta plática es eso reconocernos aquí no estamos todos porque no es posible pero pues bueno es una práctica que ha estado viva y que ha sido invisible y que hoy que se discute por ejemplo presupuesto sobre el cine nacional en México bueno reconocer que todos hemos hecho un cine chiquito un cine que no requiere grandes recursos y que además es potente y que puede plantear estas muchas preguntas y con ganas de platicar no sé si alguien ahí insisto estamos nos quedan todavía 15 minutos podemos abrir otras dimensiones digamos de la conversación pero si alguien por ahí quisiera bueno Antonio pregunta si la práctica implica solo el uso de material fotográfico pueden incluir otras herramientas o materiales pues en lo personal yo utilizo tanto la película como acetatos impresos o plásticos o cristales hay otra otra experiencia que yo he tenido personalmente en cuanto al cine expandido que es cine expandido sin imagen que es solamente luz cristal es algo que he experimentado los últimos años y por ejemplo ahí es solo material sin máquina es solo la mano con una lámpara de cristales y jugar con esto no ver qué es eso y cómo juega esto con el espacio entonces para mí al menos mi práctica implica todo lo que se pueda que pueda reflejar la luz o que tenga imagen entonces esto es lo que yo hago continuamente en cuanto a eso no sé por ahí pero tú ya acabas de tirar un par de ideas interesantes que podrían ser más complejas como el sin imagen no sé si hay tal sin imagen incluso la luz en su forma más abstracta es una posibilidad de imagen y esta esa dimensión de objetos que son parte también de la serie casi que la pregunta que yo tenía como integrada no sé si les interesa porque para improvisar hay que tener como armado una especie de set una especie de conjunto de materiales como que es ya una dimensión de edición que incluye los objetos que se van a poner frente al lente si es que se utilizan o los archivos que se van a combinar cómo es que cada uno se lo pregunta y que incluyen obviamente formas de transparencia dependiendo del material incluso la construcción de los proyectores hay muchos colegas que se han dedicado justamente a construir pequeños objetos y como eso es parte del proceso no sé si alguien quisiera platicarnos de ese juego que yo ya considero que es una forma anterior a la edición aunque después se va a estructurar en vivo pues yo como me percibo también una híbrida de todos en la frontera del cine expandido he desarrollado un trabajo de solista con proyectores de acetato y obviamente no pongo acetatos arriba pero objetos y mi último trabajo ahorita en noviembre ha sido algo con como pequeñitos tapetitos hechos a manos de esos de crochet o de encaje de Bruselas tengo ahí una colección de 40 de esos y fue un trabajo para ponerle al público a unir estos y hacer un lo llamé tejiendo conexiones entonces ellos pudieron enlazar esos esos tapetitos y eso al mismo tiempo se pudo ver porque tenía una variedad de proyectores de acetatos y entonces entonces se proyectó simultáneamente el resultado a mí pues si todavía lo consideran como cine expandido o ya como proyecciones entre instalación colaborativo pues ahí lo dejo como pregunta abierta pero claro o sea para mí el juguete favorito por lo pronto es el proyector de acetato donde pongo cristales y objetos encima ahí estoy contigo y a él pero muchas gracias porque yo juego también a eso pero al margen de pusiste muchas ideas que están tomadas por los demás insisto acercándonos no al cierre pero como a una dimensión que nos permita concluir si alguien quisiera aportar como en esta dimensión de la preparación y otra idea que se me ocurre que a partir de tu escucha que es difícil de compartir por ejemplo con un cineasta que viene de una formación más tradicional es que uno trabaja aquí en chiquito en primer plano pero la proyección sucede allá hay una especie como de estiramiento de la mirada que yo creo que no sucede en ninguna otra práctica audiovisual a mí me gustaría ahí aportar algo el cine expandido pues permite muchos tipos diversos de manifestaciones y creo que aquí hay una muestra representativa de las diferentes posibilidades que nos brinda y también creo que es importante pensar no solo en los dispositivos en la práctica sino en las maneras en que vamos codificando esa información que se puede generar y tiene que ver con la pregunta de que se hacía cómo preparamos los materiales otra posibilidad y voy a hablar desde mi experiencia es la sí trabajar con la representación fotográfica o videográfica en términos documentales entonces para mí concuerdo es un cine que se hace en cortito en chiquito en términos presupuestales que puede ser de bajísimo presupuesto comparativamente hablando pero no necesariamente de bajo concepto pudiera llegar a ser un cine con un concepto profundo extenso también amplio o por lo menos siempre estaremos buscando eso en términos ideales en mi caso implica tomar una cámara echarle la mochila un tripier portátil y salir a la ciudad en mi caso he adoptado digamos una serie de vuelos estéticos yo podría hablar de la herencia de Humberto en este sentido de salir con la cámara a la ciudad a las calles a registrar el espacio público y también los espacios privados y en ese sentido también me gusta retomar la herencia de un Jonas Mecas en el sentido de lo más cercano más sí pues más cercano el registro de lo que pasa entre la gente que uno quiere pues con la que uno convive y eso y ponerlo en juego en este tipo de concierto audiovisual a manera de una sinfonía urbana ¿sí? una sinfonía urbana ese concepto de aquellas películas que bien conocemos del siglo pasado pues en esta etapa muy experimental del cine documental entonces para mí fue retomar eso retomar esas herencias a partir de una plática de Peter Greenaway que él tuvo un proyecto ¿no? o una serie de proyectos también de live cinema y fue cuando yo escuché a Peter Greenaway ya después de la época de Nortec cuando me cayó el 20 de que yo quería seguir siendo videojockey pero también quería seguir haciendo documentales yo llegué por el cine documental a hacer visuales por una invitación a poner imágenes de las que yo venía trabajando en un documental en mi opinión documental y bueno pero no es el cuento tan largo ¿qué implica esto? salir, documentar preparar pequeñas secuencias o no tan pequeñas secuencias y generar una especie de base de datos ¿no? que uno va a estar triggeriando o lanzando y regularmente uno genera sus colecciones de secuencias pensando en una estructura de concierto y bueno para tales canciones estas temáticas y tenemos nuestras carpetas con los archivos digitales y ya sobre la marcha tú las vas procesando de acuerdo a cómo se va sintiendo la música y esta sinergia que se genera con la audiencia entonces si hay una preparación previa si puede ser a veces muy exhaustiva y ya sobre la marcha pues ya te alogas y te chongas y eso no me digo gracias porque los acabas de regalar como un justo un poco a la provocación de la pregunta y en esa dirección hay todo ese trabajo que se ve atrás y acabas de describir de manera muy brillante cómo opera una plataforma digital donde tienes tus materiales acomodados y después dispuestos para potencialmente combinarse dispararse como es un concepto que además me parece muy interesante desde digital pero por ejemplo aquí hay otros otros colegas que trabajan como platicó Doris con objetos literalmente que se ponen sobre un proyector o en el caso de los colegas que trabajan con el 16 milímetros de un concepto que también es provocador que es el del bucle el de hacer un loop físico que se va a repetir hasta que materialmente se desintegre y además sucederá una sola vez porque después se muere no sé si nos platican un poquito porque creo que es algo que el público por ejemplo que se enfrenta a una experiencia de live cinema nunca se lo pregunta pero nunca tiene posibilidades de entenderlo pues ahorita pensaba en lo que decía un poco Wichok de cómo bueno tienes preparados tus materiales ahorita cuento de los grupos quizá pero solo quería decir que a mí una de las cosas que más me gusta y me como es hacer las partituras visuales o sea como como te organizas sin tener un guión preciso pero pues si necesitas como entender cómo va a fluir en el tiempo y comunicarte con los otros que a lo mejor van a estar en otro proyector en otro lugar o el músico va a estar en otro espacio que no vas a poderte ver entonces a veces elaboramos estas como dibujos donde ponemos en el tiempo momentos con colores o líneas o lo que sea que sea entendible para todos y entonces así cada quien se lleva su hojita con sus dibujos lo que entendió lo que se alcanzó a entender ya en vivo pues más o menos dices ah este era el momento de las bolas locas y entonces sacas tus loops de bolas locas y o sea tienen además siempre unos nombres muy buenos los loops para identificarlos y que todos se acuerden así las rayas quien sabe qué entonces esa parte de la partitura a mí me parece bonita y luego también pienso en los los percusionistas cuando los ves que siempre tienen todos sus juguetes es así te organizas con tus juguetes pues te organizas tus juguetes y vas entendiendo cómo responde la plus a través de ellos y entonces sabes en este momento voy a ser el momento de multiplicar y así pues entonces eso a lo mejor alguien más quiere explicar lo de los loops que también tiene su pero digo más allá de la pregunta puntual de los loops lo que acabas de responder es justamente esta disposición de potenciales de potencialidades de posibilidades que también José Luis explicó de manera rotunda en su práctica digital y es es un más un un conjunto de potencias que salen que solamente tienen posibilidad de existir en ese en vivo que a mí me parece fascinante y que viendo la hora que nos quedan dos minutos digo yo diría que tenemos aquí posibilidades no solamente de una plática sino de un seminario de un espacio de pequeños talleres de obviamente de muestras de muestras incluso yo vi que José Luis hoy estaba probando a través de yo quería una última pregunta que no nos va a dar tiempo que tiene que ver con el online de la de la aislamiento y cómo podríamos utilizar esta plataforma yo no tengo muy claro esa respuesta pero la dejaré como en el aire y le voy a permitir a Micha como que cierre si es que quiere para que concluyan ustedes la mesa pero yo de partida agradezco muchísimo la posibilidad su tiempo su energía y su brillantez y también mira este hace pero danos mejor danos mezcal no nos presuma solamente ahorita lo mandamos pero no sé si Micha lo está escuchando y me pedía que dos minutos antes le soltara como la oportunidad de cerrar la mesa bueno yo me puedo como ven y ya podríamos empezar a introducir aquí libremente oigan antes en lo que entra Micha yo les quería dar una noticia ah bueno una cosa es que cumplimos 7 años en el LEC y entonces pues veremos de qué manera festejar otra cosa es que a partir de una discusión que hubo en un chat que tenemos los experimentales surgió una inquietud con respecto a lo que mencionaba Bruno hace momento del IMSCINE y cómo cómo nos posicionamos los experimentales en general los cines mutantes frente al frente a las instituciones entonces entre varios escribimos una cosita que pues no sé si si dé tiempo de leerla o la compartimos por otra vía pero pero bueno como es varias manos están ahí surge a partir de esa discusión que hubo en un chat de de si hay o no que acercarse a las instituciones entonces si si que dice que si se los leo todo no igual un pedazo tienes 30 segundos tienes 30 segundos como ves resumen bueno lo puedo resumir y después compartimos la cosa aprovecha porque pero bueno en resumen es que lo que como consideramos o un grupo de personas creemos que se puede hacer es como infectar a las instituciones o sea como que no rechazar de entrada así como pero que es lo un poco lo que hemos hecho en el es si hay un laboratorio de churubús en churubús con laboratorio de cine porque no vamos y lo usamos está ahí es público a lo mejor no les está dando mucho uso porque no nos abren ahí la puerta y nos dan un espacio para que la gente los jóvenes que no conocen esos procesos o los que si los conocen quieren hacer una pieza como que se haga una residencia permanente y luego no sé los catálogos de cine que se imprimen anualmente porque no nos incluyen porque no se incluye esta otra historia del cine mutante y así como pensar de qué manera pues nos pues podemos ir infectando estas estas instituciones y y hacer uso de esas cosas públicas ¿no? a ver deja leo un pedacito chiquito no ya yo firmo yo dime si quieres déjate que firmo voy te va a llegar te va a llegar un patch este bueno vamos a compartir este vamos a compartir este documento lo podemos para que se lea colectivamente pero tú acabas de plantear algo entre las cosas que nos que hemos nosotros que nos conectan es esta digamos vocación por lo pequeño y por el cine barato por el cine que se resuelve con los recursos y hay efectivamente en medio de este momento de transformaciones muchas posibilidades para lo que hemos intentado nosotros construir y públicos a lo mejor es efectivamente una coyuntura que merece explorarse en medio de la parálisis que a todos nos tiene un poco como entre aterrados y y en casa valdría la pena jugar y mencionas un poco el juego del mapeo es salir de esa pequeña caja que intenta definir algo que es el cine experimental y que no tiene forma que está con un pequeño grupo de gente que en realidad somos muchísimos practicantes de ese cine pequeño como tú le llamas de ese otro cine de ese tercer cine como cada quien quisiera definirlo de ese cine doméstico de ese cine en cuarentena y que justamente pues hemos hecho siempre como lo situaba Jimena en la mesa anterior no es novedoso para nosotros es quizá un muy buen momento y una muy buena oportunidad para intentar buscar esas pantallas y creo que el cine experimental el cine pequeño que yo no lo llamo pequeño sino lo es más grande de lo que uno piensa solamente que está al borde de la industria y muchas veces la critica y muchas veces no le importa pero sí independientemente de eso creo que está más vivo más vivo que nunca no solamente existe los abuelos los tíos los primos los sobrinos del cine expandido hay gente haciendo cine expandido de todas las edades y con todos los híbridos posibles ¿no? o sea unos hacemos 16 milímetros otros hacen video otros hacen simplemente la luz ¿no? con la luz y con el sonido pero justo esta libertad que existe en el cine expandido hace que que también se tenga que pelear por esa libertad de manera hacia lo social de manera hacia las políticas públicas entonces sí es importante que que sí pues nos nos interesa estar al margen porque es parte de nuestra naturaleza pero tampoco no nos interesa que que sea olvidado por por ciertos sectores que no que no necesariamente eh pues recibimos apoyo ¿no? ¡Parao! Vimos muchas caras afirmando pero lo que lo que pensaríamos todos es que son oportunidades todavía no hemos tenido eh chance de probar pero pero que son son parte del momento y bueno nos dice Micha porque yo estoy aquí viendo que tenemos todavía un par de minutos más solo como para cerrar con el cine eh expandido y un par de ideas que yo tenía nada más quisiera como como concluirlas no sé si están de acuerdo eh que tenía que ver con la libertad de la pantalla que yo creo que entre otras eh digamos nociones que se ponen en juego y en riesgo cuando se trabaja con el tipo de de experiencias que estamos aquí describiendo es con el tema de la pantalla y la pantalla cuadrada y a veces es o la pantalla se expande espacialmente pierde forma eh se adapta a lugares que no estaban previamente concebidos para hacer una sala se tiene que jugar con con superficies que no necesariamente tienen condiciones para ser proyectables pero que resultan ser muy eh muy generosas y que eso sucede esencialmente que es una idea que yo también quería poner a jugar eh con la agitación de la materia eso es muy difícil a diferencia del guionista digamos de cine de cine de ficción o documental más tradicional que puede como previsualizar un poco el procedimiento lo que nosotros hacemos no sucede hasta que se pone en actividad y a mí me gusta esa dimensión materialista es decir la materia toma decisiones incluso fuera de nuestras de nuestras cabezas no sé si eso les resuena les gusta como para ir pensando ahora sí como encerrar tenemos unos cinco minutos más antes de soltarme a mi chat y con ganas como de de recuperar un poquito esta idea del cine expandido y sus potencias pues a mí en particular perdón a mí en particular cuando cuando estoy haciendo un expandido hay veces que hay algo hay una energía rara no sé yo sí creo en esto como que llega a una energía muy extraña que en realidad ya ni siquiera soy yo la que está expresando algo ya es la materia ya es la luz ya es el momento es la gente es la energía de todo el mundo entonces al final sí hay hay algo que la materia sí cobra vida y se comunica con nosotros entonces a mí es algo que me que me encanta y pues es tal cual como una experiencia increíble como tanto hacerlo como verlo ¿no? lo que me pasa con la materia a mí a mí me interesa lo que quisiera complementar decir que que el concepto de cine mutante a mí me me encanta ¿no? es justamente eso yo creo y a mí me gusta también pensar en esas posibilidades desde la idea de un cine o cinema errático ¿no? es como un concepto que me ayuda a trabajar estas ideas y errático en varios sentidos errático a partir de lo que ya bien han mencionado compañeras compañeros y también a partir de que podemos adaptarnos o desadaptarnos acoplarnos y desacoplarnos de diferentes situaciones instituciones en medio de una brillante intervención escuchamos perdón aquí está la emoción es que la materia también opinión no lo sabía ya estás yo sí te oíbo que es un cine errático también en el sentido de que ha sido importante eso tener un pie dentro de lo institucional ¿no? yo creo que ha sido bien importante para generar espacios y también para conseguir recursos pues o sea creo que todos aquí hemos obtenido apoyos mediante concursos de becas ¿no? y esos recursos son importantes esas partidas presupuestales son importantes no lo son todo y al fin de cuentas yo creo que terminamos financiando mucho más ¿no? de eso que trabajamos con la obtención de ese tipo de presupuestos pero pero creo que sí es importante pues que se siga generando este tipo de 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 apoyos y reconocimientos también por parte de las instituciones ¿no? creo que que abona bien sin embargo nunca dependeremos solamente de eso ¿no? y siempre que tenemos acceso a ese tipo de 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 apoyos de dineros de presupuestos de espacios pues creo que 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 pues eso que también los expandimos pues aprendemos a a expandir a expandir todo ese tipo de recursos yo yo recupero y me parece interesante y también creo que lo hemos platicado como se dice vulgarmente en pasillos el hecho de presentarnos como algo que no es gremio que no es un grupo de amigos que tampoco se define como una práctica específica pero que que es este este cine mutante que que ya nos va gustando como una posibilidad de definición colectiva hasta para pelearlo como un fondo de un cine ¿no? donde con muy poquito dinero podemos hacer cosas y el hecho de 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 hacernos grupo de hacernos entidad colectiva de que de hecho lo somos en la práctica pero que institucionalmente reconocernos también nos permite y eso me parece muy interesante lo que plantea José Luis pues presentarnos como como una especie de 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 colectividad ¿no? pues es que justo lo que es compartiremos el el texto este que les platico es tiene esa intención como de convocar a los diferentes cines variados que existen en las diferentes partes del país y como que lograr como hacer muégano y comunidad y decir bueno pues somos todos estos somos todos estos importa lo que lo que hacemos nos importa al menos a nosotros pero entre o sea como un muégano en conjunto pues se logra más que ahí como uno solito intentando algo entonces como que pues eso es en parte es hacer convocatoria para hacer bola y o sea para justamente para no depender tanto de de otros recursos pues podemos intercambiar recursos también entre nosotros entonces pero pues nos tenemos que conocer ¿no? o sea conocemos algunos pero pues no sé en Aguascalientes hay otro grupo de personas haciendo cosas interesantes en Zacatecas entonces así como pues ir no ir tejiendo ese como esa redesilla y como hacer presencia ¿no? justo creo que entonces bueno parte de la convocatoria es este pues reunirnos y ver las cosas que hacemos todos ¿no? ¿y esta convocatoria la van a a sacar desde el NEC o cómo cómo va a funcionar? pues la vamos a repartir o sea como que es un lo acabamos o sea que escribimos un textito en un PDF y lo vamos a empezar a circular y eso no es tanto como es una provocación a reunirnos no es tanto como una provocatoria pero es como decir pues aquí andamos ¿por qué no nos juntamos? es como una invitación a una fiesta más bien y como como un contexto para los que nos ven y que no han sido parte de ese chat vamos a hay que sumar a José Luis inminentemente y a Doris pero es un territorio ahí ruidoso del teléfono donde esencialmente pues ahí se comparten un montón de necesidades incluso técnicas materiales pero que en los últimos días ha sido eco en este ruido alrededor de los presupuestos pues reconocer que nosotros con muy poquito podemos hacer y que no nos inquieta el hecho de que recorten los dineros que en realidad lo que queremos es posibilidades de seguir produciendo y que no hemos sido jamás vistos por las instituciones ni históricamente ni en lo particular y entonces esta circunstancia me parece pues afortunada para muchos ojalá que podamos sumar porque efectivamente hay enormes huecos hay muchos lugares que no vemos y que deben estar pasando cosas interesantísimas la invitación perdón o sea de hecho los espacios están virulentos los tiempos están híbridos y uno tiene que ser mutante entonces en ese sentido creo que habría que seguir expandiendo la discusión no nada más a un grupo o a un gremio sino a un modo de de expresión o sea yo tampoco me considero como gremio ni me considero cineasta pero creo que esta libertad que hemos hablado el día de hoy me parece como como fundamental o sea como que como ya están diciendo en las preguntas y los compañeros en el like en los comentarios el cine mutante acaba de nacer ¿no? El manifiesto del 30 de mayo lo pongo en la pantalla si quieren para no leerlo y que sea tardadísimo y a mí me van a correr en el momento me lo dice chat pero yo todavía tengo una cosita de anexar la economía política de la música extrapolado a la economía política de la imagen o sea ¿por qué sensibilidad y percepción es tan peligroso? ¿por qué cortan los presupuestos de la cultura como primero cuando cortan presupuestos? ¿por qué les es peligroso? ¿por qué es sospechoso? Economía política de la imagen siempre hemos sido peligrosos yo me siento una salida en el chat como le funcione mejor y agradecer el espacio espero que sea el principio de una larga aventura larga vida al cine mutante vamos a mutarnos ay ojón bueno agradecerle mucho a Bruno su intervención estuvo maravilloso yo de verdad ahorita viendo esto es necesario que antes de que la pandemia se quite hagamos un performance en vivo con ustedes cinco esto estaría sublime hay que irlo planeando creo que sería fantástico que cada quien desde su trinchera hiciera planeáramos algo para transmitirlo en vivo al mundo ahorita la gente está haciendo un montón de preguntas está haciendo todo un éxito esta conversación les agradezco de corazón que hayan tomado el tiempo para acompañarnos acá en en Rizoma un proyecto de ultracinema saludos también a Antonio Arango que estuvo ahí de público ahora le tocó ser parte de público y nada más que antes de despedirlos quiero avisarle a las personas que nos están viendo que el lunes tenemos una otra sesión de Rizoma el nodo ahora es de autoras y vamos a tener la presencia de Dalia Huerta Azucena Lozana desde Argentina Manuela de la Borde analista cualquiera todas ellas hermosamente moderada por la Virgen de Trujillo desde bueno entonces para que nos hagan el favor de acompañarnos el próximo lunes a las igual a las 6 de la tarde y bueno Bruno y yo estaremos impartiendo un taller con Antonio Bunt un taller de preservación de video analógico con Mariela Cantú desde Argentina y bueno seguiremos planeando Rizomas esto apenas empieza agradecerle a él a Elena a Doris a Morris y a José Luis pero no solo por eso sino le hemos tenido la fortuna de contar con performance de Jael y Ezequiel en algunas ediciones de Ultracinema incluyendo la última de Elena y Morris bueno Miseriga son amigos hermanos del alma que esperemos que todo salga maravilloso que no los convirtamos en zombies para que Ultracinema será este año en Tepic el 17 al 24 de noviembre el 22 de noviembre perdón el caso es que estamos poniendo que Elena y Morris nos acompañen por allá si todo sale bien y bueno a Doris y a José Luis invitarlos a que igual estaré buenísimo colaborar de entrada vamos a pensar en este performance en vivo de los cinco estaría sublime y pues nada nos extendimos está planeado para que durara una ola pero la verdad es que la conversación estuvo tan maravillosa que bueno nos extendimos un poco más agradecerle a todos agradecerle a todos y cada uno de ustedes y pues bueno un saludo desde Tepo Plan y nos vemos gracias gracias a todos gracias bye hasta luego gracias bye abrazo gracias gracias